De cambio de la rinconada, es lo que dice así, de parte de un gran amigo primitivo, Martínez, aquí de Los Espinos, señores, y grandes amigos de Zacapo que nos acompañan aquí, el gran artista de la banda, el Chirimoyo. Vámonos, recio, y que cumpla 15 más 150 más. Vámonos, recio, y que cumpla 15 más. Vámonos, siempre borrachos, el pidiendo en la calle limón, para que yo siguiera tomando. Una noche lluvia hasta el invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba, y me dijo perdón, papacito, ahora sí que no me dieron nada. Tengo hambre y también mucho frío, por favor, hoy no me digas nada. Pero yo, pero yo, ciego de tanta ira, le golpeé hasta casi matarlo, y le dije que te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando, ya no tienes ni casa ni padre, si no traes para seguir tomando. Salió el pobre temblando de pie, y llorando por lo que le dije, mientras yo en la casa de protección, sabrá Dios que tan solo maldice, el alcohol y el sueño me vencieron. Desperté casi ya amaneciendo, al abrir la puerta de la casa, no creí lo que yo estaba viendo. Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío.